Está interviniendo Ate por los despidos, por los 10 despidos que hay de la Municipalidad de La Dela. La gente que pasó a planta permanente, el resto que también pasó a planta permanente, pasa ahora a ser contratado. Quiere decir, el señor Intendente Federico Moro derogó la ordenanza del pase a planta de los 49 compañeros. A partir del 1 de noviembre están en planta permanente, ellos no están contratados. Por eso que él pide la derogación del pase a planta, porque dice que ellos como no cumplen los 180 días de estar, como dice la ley, entonces él tiene derecho, todo el derecho del mundo de derogar esa ordenanza y pasarlo todo a contratado. Y él va a decidir quién va a pasar y quién va a quedar contratado. Pero 10 compañeros fueron despedidos. Ellos ya tienen cumplido los 180 días y por eso que, bueno, como dice la ley 643, ya cumpliendo los 180 días, que yo quiero recordar que hay gente que hace más de 10 años que está, 8, 5, ya cumplen para que puedan pasar a pase a planta. Sí, sí. Cada municipalidad es autónomo para pasar a toda gente a planta permanente. Lo que sí, la resolución está bien hecha, lo que hizo Barro Nuevo. Cada municipio es autónomo. Cada municipio tiene el derecho de decidir si pasa o no a la gente a planta permanente. En este caso, el Intendente decidió pasar a los 49 a planta permanente. Al estar derogado la ordenanza, ellos quedan como contratados, según Moro, quedan como contratados. Pero también nosotros, al enterarnos de todo esto, la semana pasada hicimos una presentación a la Secretaría de Trabajo, a lo cual estoy esperando el dictamen de la presentación que hicimos de todo esto. Lo que diga Moro de que derogó una ordenanza está muy equivocado. Los compañeros, hoy por hoy, están en planta permanente. Sí, bueno, lamentablemente esto perjudica a lo que es el pueblo de la Dela y a la municipalidad. Porque esto es un juicio, lamentablemente, si él no reincorpora a la gente, y a más allá de que se tomen las medidas de fuerza que se quiera hacer, si él no los reincorpora, lamentablemente, va a juicio. Y es un juicio ganado. Y es un juicio donde, lamentablemente, lo va a tener que pagar el pueblo de la Dela. Eso va a tener que pagar la municipalidad. Él, en realidad, está con un odio tremendo, porque es así, porque yo he escuchado, aparte, todas las notas en todos los medios que ha salido. Es un odio que tienen sobre esta gente que pasaron a planta permanente. Es un odio total, ¿sí? Que la verdad que deja mucho que desear. Y es un chico, lamentablemente, poco político. Como se lo dije, sos un poco político porque esto tenés que agarrar, darle una solución de que, bueno, a ver, acá, lamentablemente, él está enojado con Barrio Nuevo y en el medio están los empleados. Y acá lo que se tiene que agarrar en este momento es, como se lo dije a él, de sentarse y hablar como corresponde y volver todo para atrás. Porque esto es un juicio, lamentablemente, es un juicio ganado. Y lo va a pagar el pueblo. Acá, lamentablemente, hay 49 trabajadores que él despidió. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que me va a decir mañana. Porque mañana viajo para notificarlo del dictamen que me va a pasar la Secretaría de Trabajo, Karina. Ahora yo me pregunto, y creo que, a ver, que la gente también entienda esto. Barrio Nuevo pagaba los sueldos y aguinaldo a todos. Y me extraña que este intendente diga ahora que no tiene plata para pagar. O que no le alcanza. O que le está significando el paso a planta permanente. Le da un significado muy grande el tema para su salario, los salarios de los trabajadores. Lo está haciendo por una revancha. ¿Sí? Por un odio. Porque, lamentablemente, tiene un odio muy grande a toda esta gente que pasó Barrio Nuevo a planta permanente.